Ha sido cancelada la alerta Amber tras la detención de un joven padre de familia que se raptó a su hijo recién nacido al norte de California. Mesut Guller, de 22 años, fue detenido en un retén policíaco en México y entregado por las autoridades de ese país a la patrulla fronteriza en la localidad de Blackville, Arizona, en la frontera de Sonora, cerca de Sonohita. La criatura de tan solo un mes de edad se reporta fuera de peligro. Desde ayer en la noche, los anuncios en las carreteras advertían de la sustracción del bebé después de que Mesut se llevara al niño y advirtiera a la madre de la criatura que le haría daño al bebé si daba aviso a las autoridades. Por fortuna, la madre no lo hizo, no le hizo caso y fue posible así lograr la detención de este sujeto.